...de tu capana que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar Sabe el reino llorar Sinencio de miel de la que solo quiebra la serenata De una de dientes romero bajo la dulce luna de plaga En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento Que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor Siempre está el balcón con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú, no mi amor Lejana tierra mía de mis amores como te nombro En mis noches sin sueños con las pupilas llenas de asombro Dime, estrellita mía, que no son varias mis esperanzas Bien sabes tú que pronto he de volver A mi viejo querer Muy bien, aquí le piden para Carla a primera vista Ajá, bueno Cuando llegó Carla a la abrir Cuando escuché a Prines baile Cuando lo cubrí yo entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Cuando me llamó allá fui Tainá, tainá Me defendeu Alcente, defiendo-me Tainá, tainá Tainá, tainá Tainá Você me faz feliz Esta canción Es solo para decir y decir Você que es linda Mas que es demais Você me faz feliz Onda del mar O amor Que bateu en mim A ver A insensatez Que você fez coração Mas sem cuidado Fez chorar O seu amor O amor O seu amor O seu amor O seu amor O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Que se me abenço Que nunca amou Não merece ser Amado 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 Muy bien, nuestro, ya que están embalados, ¿podrían seguir con algún duito? Bueno. Yo iba a pensarme en preludio, pero no sé si la tienen ensayada. No, es un poco aguda para mí. Es como son, ¿no? Sí. ¿Qué quiere? El que usted quiera. El ánguido compás de un mar deslopé, mi amor te confesé, sin ver qué mar tengo aquel mar. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un miel, que ya acaba para mi corazón, su baile. Fue como un loco volar de falera, con giros y vueltas en torno al palar, que ha ido de la luz llena de un dulce padeo, sustito y fatal. Junto a mi pecho y tus celos, los dos corazones, la tiempo a la par. Fijo y pasivo y sereno, tu frío, mi amor. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión, era la primera cosa que al mar se ponía en mi troca intusión? Dos y tu mar, en mi mano, mi brazo, sufrimiento, tu taza y mi ano. Y en tanto mi asiento muriendo en el lento girar del balsal. Sí, señor. De John Lennon. Un momento, señor. Un chavo de Lennon, el for moment. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jamín, como una cruz y una acarición. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor, pícola mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me volvió fatal. Y otra vez, junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi perro. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. La venganza es la historia de siempre.